qué pasa banda cómo están yo soy jay si bienvenidos bienvenidas a mi canal espero que estén todos y todas muy muy bien pues vuelven los doctores se sienció con una canción que se llama princesa de río roma y tenemos bonos hoy si tenemos bonos porque tengo ganas de bonos nada más por eso la verdad es que me dormí un poquito en la tarde y todavía no son las aquí en méxico son las 11 10 y media y todavía traigo pila con pasta a las 12 ya para los días guándalo pero bueno princesa con río roma río roma tengo que decir que conozco río roma por una canción que se hizo muy famosa hace muchos años de y ya eres mi persona favorita un rolón impresionante y otra que se llamaba tú me cambiaste la vida es un dúo que cantan muy padre mantan muy bonito escribe impresionantemente bien el chico él no recuerdo sus nombres pero uno de ellos estuvo en un grupo que se llamaba se llamaba chao mama hace como 20 años o sea un todo en una silla seguramente no pegó mucho era un era un buen concepto de grupo tipo pasos tipo en zinc pero no no pegó porque en este entonces bueno estaba estaba mercurio en su apogeo estaba ragazzi ragazzi la nueva generación porque había una generación de ragazzi músicos ya voy a hablar de historia la música pop en méxico pero bueno no pegó mucho tenían algunas canciones muy buenas la verdad pero bueno al final del día después supe que ese este chico se unió a río roma o él hizo río roma con otra persona y bueno las dos canciones que he escuchado ellos están 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 lindas entonces río roma ciencio me hacen una combinación muy padre si es balada padrísima si es movida no me lo imagino muy bien entonces vamos a ver qué onda y pues bueno ya sabes que si te gusta la reacción darle like suscríbete comparte te digo algo muy importante iba a rifar un boleto y luego me comparte me hicieron la donación de otro boleto y luego me hicieron la donación de otro boleto desde italia increíble me dijeron que no dijera su nombre lo voy a evitar por respeto este y una persona que también me me dijo que no dijera su nombre tampoco lo cual agradezco su humildad que me dijo es que si este boleto es para ti para que tú vayas al concierto no te estoy preguntando infeliz así me escribió tan cierto es mentira no bien amable tú sabes quién eres gracias porque me dijo no ejerce su nombre pero muchas gracias entonces pues por así que me obligaron a ir con todo gusto este publicaciones bienvenida siempre entonces bueno se van a rifar tres boletos tres boletos cuérdate el viernes 16 cierra el viernes este último día para notarte si os quiere el lunes anunciaré a las tres o los tres ganadores ganadoras de este buen contest muchas gracias por el apoyo de verdad lo aprecio un montón y qué bendición que puedan hacerse creadores o creadoras de esos accesos ya por correo los contactaré o las contactaré para decirles qué onda los que ganen pero bueno vamos a ver qué onda con este rol no te hago esperar más hablo mucho discúlpenme si eres nuevo o nuevo en el canal vídeo más pequeño por copyright y el audio también un poquitito más bajo de lo normal venga si es aquí me dijo que nos veíamos frente al letrero ok está medio solo y feo sí sí mejor para esa película jajaja ahora se va a lupe no contesta no no te vamos a dejar sol bueno tramo una trama yo me voy a quedar cualquier cosa me llamas ese tipo es un crack no recuerdo su nombre pero él salió en la película de amor te duele es un actor a su primer nivel que maravilla no estoy esperando a mi novio que romántico lugar no 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 te lo pongas qué buen actor ese tipo brother brother va a estar bueno así ah caramba ah caramba elles ve a unas héroes jajaja jajaja eh ok movidita Bien chiquillos yo quiero que tú seas mi princesa que sean mis labios solo los que te besan que tu suave piel cuando la noche empiezas a volverte a mirar a tu princesa la luna de mi acaba que te vea Ok, bueno, bien Definitivamente no me esperaba No me esperaba para nada Que fuera la canción así movidita Yo me esperaba una balada Y luego más con toda la trama que empezó Estoy como que todavía medio sacado de onda Pero está, está bonita la letra Está para la canción Súper joven en Los Doctores No mueres tu cintura y yo empecé a imaginarte haciendo locuras Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras Tú sigue bailando mientras sigo imaginando Lo que hoy te voy a hacer y llego a casa cuando nadie vea nada Te explicaré en mis manos que me encanta Tan chiquillos están que me cuesta trabajo con todo el background de la música Identificar sus voces Ustedes son expertas, ustedes son expertos Y aquí tienen tiempo aquí Pero yo los estoy viendo y claro que sé quién está contando Pero si no estuviera viendo sus caras Me costaría trabajo de lo que han cambiado Eric Bueno, Eric te voy a sustituir un poquito más conocido Pero ha cambiado muchísimo su voz Mi compadre Joel Christopher Ni Sabriel, ni Richard Que son sus voces un poquito más peculiares Me cuesta trabajo Soy un noob Ok Habrá luna de miel cada que te vea Habrá luna de miel cada que te vea Qué padre Qué bonito Me cuesta trabajo identificar sus voces Definitivamente Ah, se ve padre Ah, se ve padre eso Que sea en mis labios Solo los que te ves Y te ves Te pierdo suave piel Cuando la noche empiece Está muy determinada Princesa La verdad De miel cada que te vea Estoy muy feliz Estoy dentro de ti Y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Eh Baby quiero que seas mi princesa Y me ve como te quiero ¿Quién es? No, no lo conozco Buena sorpresa Buena sorpresa amigo Pero no sé quién es el chico Muy bonita la canción Venga Muy bonita la canción Buena mezcla Los doctores con Río Roma Perdónenme Yo me hice ilusiones en mi cabeza Yo me esperaba una balada Este, pero igual Bien La canción definitivamente Como es Río Roma principal Pues tuvo 70 Río Roma 30 los doctores En cuanto a participación Eh Me imagino que lo escribió Río Roma la canción Muy bien Padre Ahí No más Yo sé que a lo mejor Es tu favorito Y tú Ay JC ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Tienes problemas? Sí, sí tengo problemas Soy muy especial De gustos muy exquisitos En cada canciones La verdad Y digo Me pasa con McFly Que es mi grupo favorito Entonces Me pasa con cualquier tipo de artista Entonces Hay canciones que Eh Está padre Y ya Tal vez la voy a escuchar mañana Que vaya a mi trabajo Y ya me va a gustar más No lo sé Ya veremos Por lo pronto Bien Está muy linda la canción Está padre El video me encantó al principio La trama y toda la historia Y el final Bueno Está padrísimo El video está genial La verdad Entonces bueno Bien Los doctores con Princesa Bonus El roast yourself De la CNC Owners Yes Vamos a ver Qué onda con ese video Que Por favor Reacciona a eso JC Está bien chido Es lo mejor del mundo Vamos a ver Qué onda con esto No No sé Qué onda con esto Sé que Un roast yourself Es cuando Es como que se tiran A sí mismo Las personas Eso quiero entender Y pues bueno Es Labios rojos Featuring Melanie Espinosa No sé quién Vamos a ver Qué onda Me acompañas a ver esto Estaré divertido No sé No sé No sé qué esperar De eso No tengo la más mínima Remotidad Entonces vamos a ver Qué rollo Qué bien se ve Madura ya Madura ya Ya empezamos mal JC Madura ya Mugre Bueno Si va a ser un roast yourself Algo divertido Este fondo solo da pena Solo son locas Que van atrás De unos gays Y no le responden Ni un de me ¿Por qué La gente Comete ese error De decirle gays A los chicos Que son atractivos Tienen problemas De identidad Déjame te digo Si tú eres de esas personas Tienes problemas De identidad Quédate tantito Por favor Y si son Pues qué Ahí ellos son su vida Qué afán de molestar Vergüenza es lo que tú A mí me das Por comprarme Mercancia original Brother Lo mejor que puedes hacer Para apoyar a tu grupo Escucha y aprendí a pronunciarnos Llamamos C&C Owners Eh A diferencia de ti Eres lento Unidad la rompemos Todo el tiempo Eh Venga C&C Owners Rules Tus críticas No me lastiman Siempre Lucharé Por mis sueños Eh Rendirse nunca será una opción Eso me lo enseñó C&C Oh A ver A ver A ver ¿Qué está pasando? Rendirse nunca será una opción Eso me lo enseñó C&C Es que tiene Puede tener varias variantes Desde lo de Que lucharon para entrar En la banda Y luego quedarse O porque alguna canción dice eso Y yo no la conozco No sé ¿A qué se refieren con Que si en C&C Te enseñó No rendirte? Quiero saber ¿Cuál es tu punto de vista? Yo lo tomaré como lo de la banda Que lucharon hasta el final Y que bueno Hoy son los Latin Kings ¿Te gusta o no te gusta? No te estoy preguntando Esa es la realidad Dicen que aquí Es solo puras niñitas Que sueñan que ellos Eran sus esposos Que todo el día Están Pea El celular No queremos vida social Cuando eres fan Así pasa Pero tampoco No pasen sus límites Mis niñas Mis niños No lo hagan Todo tiene su límite Por favor C&C Oners Boys Tú la rifas papá Eres un crack Qué bueno Que no le tengas miedo Al estereotipo Apoyamos el talento Apoyamos el talento Y los chicos Son lo mejor De América Escucha y aprende a pronunciar Nos llamamos Venga doctores Venga doctores Tiempo Cuando eres fan de un grupo Realmente te vale queso Todo Ya lo he hablado Ya lo he hablado antes Pero igual lo digo otra vez Si eres fan de ellos Por su físico Estás en todo derecho Tú sabes No hay problema Pero Son más talentosos Que guapos Así te lo puedo decir Son más talentosos Que buen físico Ellos son más Que eso Eso lo son Si tú dices No es cierto Bueno Mi punto de vista Y mi punto de vista Creo que sí Tengo la razón Yo creo que es una razón general O sea Son más talentosos Que atractivos Así pudieran ser Los más guapos del mundo Su talento Va más arriba De lo que son ellos Físicamente Gracias a Dios Su personalidad Y como seres humanos Va hasta más arriba De su talento Y eso sí es fantástico Y tú como Seguidor Seguidora de ellos Lo mejor Del mundo Que tengas artistas Que sean así De sencillos Y humildes Una maravilla Me tocó ver un video Que me mandaron por ahí Donde Christopher Defiende un afán De un huerta de espaldas De ellos ¿Quién hace eso? Yo no he visto eso nunca Y menos en huercos O sea Si ellos son huercos De 20, 22, 23 años Son huercos Venga crack Venga crack Sí, por favor Haters Bye Y gente tóxica Del fandom Con todo respeto Los quiero mucho Los quiero mucho Pero Bye Por favor Gente tóxica No, thank you A ver, a ver Estuvo chido Quizás no me conocen Pero me alegran el momento Eso es lo máximo Que puedes pensar Es lo máximo Porque esa es la realidad O sea Tal vez nunca los vas a conocer Ojalá te lo deseo De tu corazón Que sí O tal vez ya los conoces Pero si no Tu música Sé que te ha cambiado la vida Sé que te ha levantado De un momento malo Sé que te ha alegrado el día En algún momento ¿Qué más quieres? Venga Al millón de acuerdo con eso Por mil Hashtag CNCO Latin Kings Se acabó Labios rojos Eres un crack O eres una crack O son unas cracks ¿Quién haya sido Melanie? Maravilloso La adaptación Todo Bueno Vamos a ver los créditos Todos y todas ellas Mis respetos Perdónenme que le esté tapando Algunas y algunos Perdón México presente Carajo Venga Mis respetos Mis respetos Composición Melanie y Alejandra Mis respetos Para ustedes Están y me conocen Y a lo mejor no vayan a ver este video Pero mis respetos Para ustedes Qué maravilla Qué maravilla Esto fue Deja ver Cuando fue esto 30 de septiembre Del 2018 Ya tiene rato Tiene casi Tres años Va a cumplir El septiembre Qué buena adaptación Mis respetos Felicidades Yo sé que De ese tiempo Para acá Mucha gente Ha salido A lo mejor en el 2018 Ciencio era todavía más El boom Que ahora Que lamentablemente Por una u otra razón Pues hay gente Que se ha ido aquí Pero Qué padre Qué cosa tan impresionante Este Roast Yourself Me Encantó Te lo prometo Me encantó Me gustó más que la versión De Ciencio Río Roma Discúlpame Mi opinión Al final del día Me encantó La adaptación Me encantó que Chicos varones También se Ay mira mis caballos Horribles Me lo corto Me lo dejo largo No sé Me encantó que varones También se incluyan en esto Y que no les dé vergüenza ¿Eh? Porque nunca he entendido Esto Y a ver si alguien Me puede responder ¿Por qué Los hombres Hombres Según esto Si pueden apoyar A grupos como Linkin Park Como Korn Como Limp Bizkit Como Iron 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 Man Iron Maiden Aerosmith Metallica Son hombres también ¿Por qué se sienten Libremente? Si Metallica Si Que mi respeto es para Metallica Si Los virus Y de repente Un chico Apoya A Ciencio A Camilo No sé Mamorato O así ¿Te gusta? Ah Entonces tú eres esto Y tal ¿Por qué? Nunca he entendido eso Y lo que más me encanta Es que luego pasan los años Y luego esa gente Ah no Si si me gustaba Ciencio Pero me daba vergüenza Aceptarlo ¿Qué te pasa? ¿Por qué te va a dar vergüenza Aceptar que te gusta Un grupo que tiene calidad? Malo que apoyaras De Ciencio Porque es un grupo Que vale la pena Ayer estaba lavando el carro Y le subí a todo volumen A Misterio Estaba escuchando Yabu Una maravilla Y luego sale Mi hermana vino a visita Y me dice Que fresa Soy bien fresa Mi hermana Sabes que si le gustó Cuando los escucho Soy bien fresa Si soy bien fresa Si puedo hacer fresa todavía Pero Es música que vale la pena Hay gente que no conoce Y nunca lo va a apreciar Pero Los doctores Es el mejor Grupo Latino Que existe En el momento Si no estás de acuerdo Te lo respeto Pero te invito Que me saques otro Un grupo Con el concepto De Ciencio Que canten Como Ciencio Que bailen Como Ciencio Que compongan Como Ciencio Que produzcan Como Ciencio No más preguntas Señor juez Familia Ciencio Y los que no sean Ciencio Gracias por la extracción Gente que participó En el video Si tú participaste En ese video Y saliste Pónmelo aquí abajo Este Y me dices En qué momento saliste Para conocerte ¿Sale? Bueno Dios te bendice Pero te bien Cuídate mucho Por favor Nos vemos muy pronto Te mando un abrazo grande Bye Bye